hola hola muy buenos días como están espero que estén bien hoy estamos al día lunes y pues el día de hoy quiero hacer este tipo de vídeo de limpieza de mi jardín organizando trasplantando algunas suculentas haciendo una que otra cosita por aquí así que acompáñenme durante no sé cuántos días vaya a estar haciendo esto pero no lo voy a hacer en un solo día así que es mi sobrina deis y yo la estoy cuidando ahorita porque mi hermana las dos están trabajando y pues yo ahorita no lo estoy haciendo entonces así nos ayudamos mutuamente bueno aquí lo que estoy haciendo es tratando de limpiar mis geranios de trasplantar esta hermosa plantita ya que desde que la compré no la he trasplantado y pues el día de hoy está un poco caliente así que con mi sobrina estamos saliendo y entrando y así es que nos estamos manteniendo para hacer este trabajo y pues espero que sea del agrado de ustedes muchas bendiciones que mi dios me los bendiga ya saben suscríbanse a mi canal si no lo ha hecho compartan mi contenido regalen su like y activen la campanita que tiene en el botón de al lado suscribirse para que youtube les deje saber cada vez que yo suba un vídeo nuevo así que sin más que decir pues espero que se relajen pues mirándome hacer este trabajo el sustrato que estoy usando es un sustrato para plantas ornamentales y pues no le estoy echando nada nomás lo estoy usando así nomás porque he visto que mis geranios pues le gusta mucho la humedad y a veces no los llevo pues a estar regando y a esta plantita también me encanta la humedad entonces cuando a mí se me olvidó de regarlos pues este sustrato lo que va a hacer es mantener la humedad así que no se estresen ellos cuando es temporada de lluvia pues yo no los ando regando y dejo que la lluvia haga su trabajo ya que la lluvia aporta muchos beneficios a nuestras plantas buenos días cómo están como pudieron ver al principio del vídeo pues estoy tratando de limpiar mi yarda y pues la lluvia no me dejó así que hoy continuamos quiero hacerles como todo lo que hago en una semana aquí en mi jardín lo poquito que haga lo quiero agregar aquí así que el día de hoy ando con esta camisa porque no me quiero quemar ya que yo me levanto tempranito cuando quiero hacer algo diferente en mi jardín para que cuando estén las horas más pesadas del sol pues entrar para adentro pero bueno el día de ayer estuve en esta área de aquí y sólo me falta trasplantar estas hermosas que son unas se me olvidó el nombre pero son las que venden para navidad unas pascuas y está yendo las he trasplantado desde que las compré el año pasado y miren cómo están de bonitas así que lo que voy a estar haciendo hoy es trasplantando esta y pues limpiando esta área de aquí ahí tengo mi agua ganada de la lluvia y voy a ir a quitar una madera que está allá y aquí me voy para allá a ver qué puedo hacer en esa área de allá pero como siempre ando en esa área entonces no digamos que tengo muchas cosas que hacer conmigo se contactó una persona de ole garden esto ustedes lo pueden obtener por amazon también ellos tienen su propia página y esto es una cama para cama metálica para uno puede sembrar sus vegetales yo lo que quiero poner aquí son unas flores para ahorita para otoño y quiero poner girasoles también quiero sembrar este alguna que otra como vegetal esta cama metálica es fácil de armar con bordes de seguridad o sea que si tus niños estén van ayudando pues no se van a cortar por las orillas ya que las orillas no son tan filudas y también tienen un plástico negro te lo voy a mostrar que éste se lo pueden poner alrededor y pues eso no va a permitir pues que haya un accidente de todas maneras alrededor de ellas sin ese plástico no tiene filo el material que usaron para armar esta cama es de acero arrugado de todas maneras les voy a hacer otro vídeo explicando bien lo bueno de obtener esta cama metálica así que comencemos con el vídeo a mí me gusta hacer este tipo de limpiezas y de organización en mi jardín ya que ando por todos lados trato de acomodar las macetas y si miro que hay macetas que pues ya he trasplantado y trasplantado suculentas ahí o cualquier tipo de planta y miro que no me funciona pues lo único que hago es deshacerme de ellas también aprovecho ya que ha estado lloviendo pues a quitar la malva para que sea más fácil y pues así no tener tanto tanta malva mal la verdad porque a veces vienen los conejos por este lado de aquí y me comen mis suculentas la maceta negra que está en la esquina está suculentas ellas se la han comido toda y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. A veces vengo por la tarde y me voy a una parte de mi jardín y vengo a observarlo. Esta se me etioló porque tampoco estaba recibiendo el sol. Y miren esta hermosa belleza que cuando agarra color, cuando agarra sus colores es un color rojo maravilloso. Allá son semillas que tenemos con mi hija y anella de propagación, que son las que supuestamente vamos a poner en la cama metálica que les enseñé de Ole Garden. Y aquí tengo mis rosas del desierto. Esta me había florecido y me perdí la floración porque no la podía ver por el plástico. Miren, como ya va a pegar el sol fuerte aquí, entonces voy a menear estos hermosos a un lugar que no me les dé mucho el sol. Porque ellos se han criado en esta área pero no han recibido bastante sol. Ahorita les muestro en qué parte estaban. Por esta parte de atrás no reciben para nada sol. Y pues lo que voy a hacer es ponerla aquí. Y esta me la voy a menear por donde estaba esta. Miren, esta es de la grande que les enseñé. De ahí esa grande que está ahí. Es bien prolífica y es bien bonita. Y es gigante. Acá tengo otros delfines. Y tengo que ponerle sustrato a este, miren. Y a este de aquí. Voy a menear este mejor. Para allá al frente. Miren mis Lovely Rose. Estas hermosas la verdad que se me van, regresan y vuelvo a lo mismo. Como es un ciclo con ellas. Me la voy a poner un poquito para acá atrás. Uy. Y así es que ando todo el día. Aquí el sol pues no da mucho en esta área de acá. Estas necesitan más sol. Estas también. Pero a mis rosas del desierto les encanta. Y a esta. Esta tengo que ponerla en un lugar que absorba agua. A veces lo que hago también es quitar algunas de estas macetas. Y poner otra maceta grande. Como van a ver. Esa de allí y esa. Para que absorban el exceso de agua que hay en la bandeja. Ya que estos de aquí digamos que están bien. Miren. Necesito trasplantarlos. Yo hago esto para ventas. Y también para cuando hago arreglos. Y para tener aquí. Bueno. Digamos que hasta aquí lo voy a dejar para no cansarlos. Y pues esperen la segunda parte. Ya que voy a seguir y me falta esta área de aquí. Quiero decapitar esta. Y la que está en la esquina. También quiero pues aprovechar y darle mantenimiento a todo este mueble de aquí. Al igual que a ese azul. Aunque todas están bien. Solo que las quiero poner por color. Y si miran espacios vacíos. Es porque he estado meneando algunas de aquí. Para dentro de mi galera. Y también este es un aviso para que sepan lo que va a estar pasando en el canal. Quiero. Quiero renovar estas que están aquí. Porque ya tienen mucho tiempo. Y también quiero mover ese mueble negro de allí. Les quería mostrar esta hermosa que esta es. Digamos que es una de mis suculentas gigantes. Y miren esa floración. Y por supuesto ya están las afterglows. Ya rastríe toda esta área de aquí hasta allá. Está limpio. Ya solo me faltaría este mueble. Bueno hasta aquí voy a dejar este video. Se me cuidan muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Nos miramos en un próximo video. Que a lo mejor sea de trasplantando algunas de estas hermosas. O haciendo un arreglo grande. O decapitando esas dos que están allá arriba. Como les mencioné. Así que bye bye. Muchas bendiciones. Y se me cuidan.